En este video te traigo la parte 2 de 10 builds starters para la nueva liga Affliction 3.23 Venom Geyer Venom Geyer en estos patch notes resultó bufeado un poco y es una build excelente para hacer mapas cargados por el inmenso daño en área. Movilidad y al igual que Lining Arrow es una excelente build de transición para algo mucho más caro como Tornado Shot. Lo único negativo son sus defensivos y aunque su single target es muy bueno es demasiado caótico para la carga. Toxic Rain Parecía raro que Toxic Rain no esté en la primera lista pero nada más es por la falta de espacio. Toxic Rain sigue siendo la vieja y confiable de Toxic Rain, escaleo excelente, caos damage o sea inmunidad reflect, buen clear, velocidad y lo único negativo es que sufre contra enemigos móviles y es una build de damage over time. Hexflash Hexflash es la build que probablemente use esta liga aunque realmente empezaré con Pyroclass para luego transicionar pero más allá de un pequeño nerf al mind throwing speed, nada del otro mundo. Boss killer build, inmunidad al reflect, buenos defensivos y buen clear. Lo malo sería el mind gameplay y es una build que requiere empezar con otra mientras es la historia hasta poder transicionar. Absolution Necromancer o Guardian Absolution sigue siendo una excelente opción si lo que querés jugar son minions, muchísimo daño, safe, si vas a Guardian tenés un leveleo super smooth y cómodo de jugar. Lo único negativo es el backtracking de minions. Armageddon Spellslinger o Hierophant Classic Armageddon Brand pasó intacta esta season, podés jugar la versión de Spellslinger con trigger bots de Shungrun o la versión de Hierophant normal. Una build con buen daño, clear, cómoda y fácil de armar. Lo único malo es que depende de la versión que juegues es una build prácticamente melee. Bleedbow Gladiator Bleedbow está intacto, es una build con un early game super fuerte, además de que ahora podés conseguir el snipe mucho más early. Buen clear, aguante, movilidad y fácil de jugar. Lo único malo sería lo mismo de siempre, depende de un buen rol para el single target. Penance Brand Esta build ahora está más simplificada, pero en resumen sigue siendo muy buena skill para startear. Es una build con daño de todo tipo y con versiones, mucho daño, clear y aguante. Lo único negativo sería el delay de activación de las brands y recomiendo la versión de Ignite Elementalist. Reino of Parrows Raider Esta build la recomendé en la liga pasada y otra vez la recomiendo en esta. Está bufeada y es una excelente starter ya que no dependés de casi nada para que Reino of Parrows funcione más allá que un buen arco. Excelente early y leveleo al Cell Raider. Buen clear, velocidad y buen daño. Lo único negativo es que quizás no sea una build para permanecer hasta endgame, ya que se queda un poco sin escaleo, pero es una excelente build para arrancar y transicionar a otra cosa. Frostblade Trickster Esta build está bien, aunque con el nerf al kit shiver pedió un buen daño. Aún así sigue siendo muy buena opción para reventar mapas. Muchísima velocidad, clear, aguante y daño. Quizás lo único negativo es el single target. Y por último pero no menos importante, Lining Conduit Elementalist. Esta build está bufeada y es un placer jugarla. Es una boss killer bastante decente, tiene buen clear, aguante y velocidad. Lo único negativo sería el pequeño delay antes de realizar el daño, pero lo compensa con su daño inmenso. Muy recomendada si nunca la jugaste. Eso fue la parte 2 de las 10 builds, starter para la nueva liga Fiction 3.23. Acordate que hago stream a eso de las 5 de la tarde en Twitch por Argentina, donde probablemente estemos viendo builds o practicando starters. Si te gustó el video dale un like y si la build que vas a jugar no está en esta lista déjamelo saber en los comentarios. Abrazo. 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 Abrazo.